Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Ale Ale Hoy vamos a pasear a Romy En el cochecito En el cochecito, su coche Y lo vamos a pasear con su turbo Con su turbo mega coche Vengan a ver para que vean como la paseamos en su turbo mega coche Ahora empecemos Empecemos Perdón Perdón de que La tele La tele La tele La tele Apare música Aaaaah 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 No olviden que si quieren una segunda parte me lo digan. A verlo otra vez. Ay, caray, amigo. ¿No está bien, no? No, le toques. Pero perdón, amigo. Aquí, aquí, de esta web, venga, dártimo. ¡Adiós, me ha quedado seguro! ¡Adiós, me ha quedado, ayúdenme! ¡Adiós, me ha quedado! ¡Másate, másate, másate! ¡Ya subí, cargada! ¡Y nunca llegan a la búsqueda! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Última vuelta, chicos! ¡Ya subí, amigos, activos! ¡Ay, mi pala! ¡Me está sangrando, mi pala! ¡De bebida, no de domita! ¡De bebida! ¡De bebida, no de domita! ¡De bebida, no de domita! ¡De bebida, no de domita! ¡Ping, ping! ¡Ya subí todo, chicos! ¡Adiós! ¡No olviden, si quieren seguir una parte, dejar su like y activar la campanita de notificaciones y suscribirse! ¡Adiós!